No, no hay nada para usted, disculpe. ¿Seguro? Sí, seguro, sí. ¿Cómo está usted, caballera? ¿Todo bien? De un minuto, dígame. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tú vas a hacer de la noche? ¿Qué te voy a hacer de la noche? Ah, yo he retirado. Lo siento, pero lo mandó mi tía. Yo estoy de coquita. ¿Perdón? No, no, yo soy un empresario. Soy un empresario y vine a retirar 15 mil dólares que me enviaron aquí. Pero pasión. Yo tengo una fábrica de coquita navideña. ¿Eh? Desde que usted llegó, se lo lo puso. Me notó que soy un empresario. Claro, sí, claro. ¿Cómo está? ¿Y vos qué me hubieras con esa cara? No, no, no. ¿Eh? ¿Por qué los pere de los pere de abajo? Sí, sí. Déjeme, espérense. Vaya buscando. No diga nada, vaya buscando. Ok. Hermano, por favor. Lo que pasa es que yo soy baboso. Yo me paso baboso a veces. A veces, a veces. Es que se lo fleco que lo tiene barrado. Sí, sí. Entonces, a veces la pego. Ahora yo la pegué con esta. Yo pensé que ella me iba a mandar el diablo. ¿Y qué va? Se puso a reírse. ¿Pero y cuánto te lo invertí ahí? No sé, porque a mí me van a dar 200 pesos aquí. ¿Cuál? ¡Chacho! 200 pesos. 200 pesos. Entonces, yo voy a hablar. ¡El alma! A que lo pasen a nombre tuyo. Ah, sí, sí. Para que lo retire tú. Ya. Porque yo le dije que a mí me mandan 15 mil dólares. ¿Y los 200? No, para ti no. Tú me lo vas allá afuera porque tengo pasaje. Dios me lo esperaba. Sí, espera. Mire, lo que me enviaron a mí, déselo a él. Ah. Muy bien, como le decía, joven. Por favor. Me enviaron. Ah, sí, eso no se hace. Oye, yo estoy esperando. 15 mil dólares aquí. Y nada más me mandan 10. Yo tengo necesidad. Si son 10 mil dólares, yo me voy a levantar 10 mil. Que vamos a buscar 10 mil dólares. Un empresario como yo. Gracias, amor. Que son 15 mil dólares. 15 mil dólares, mi amor. Sí, no, 15 mil. ¿Y entonces? Sí, tú lo, tú lo tienes. Sí. No se vayan. No se vayan, yo estoy tranquilo. Ah, bueno, chévere. Chacha. Chacha. ¿Puede? ¿Y tú a qué hora salen? ¿De verdad fueron 15 mil? 15 mil dólares con que yo me debí. Señores, atención. En el día de hoy tenemos un concurso nuevo. El que haya retirado menos de 500 pesos, se lleva 3 mil pesos automáticamente. ¿Quién sacó menos de 500? Yo. Dos y tres. Ahí estamos, muchas gracias. Qué bien. Mami, mire lo bueno que es, Dio. Aquí tenemos los 3 mil pesos para el fin de semana. ¿100, 200? No, solo vamos a este miserable que está pidiendo. Dio papá.